hola mis amigos de catar y espero que ustedes tengan un excelente día en el día de hoy vamos a modelar un pliegue acostado con python y en país entonces en este en esta oportunidad que es lo que vamos a hacer que ustedes van a recibir en la descripción de este vídeo ya él este folder la versión comprimida de este poder de acá ya que lo van a poner en sus documentos van a ir a annafondaprón annafondaprón y documentos sí y para que hacemos esto lo hacemos para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver este notebook que tiene algo este notebook te permite ver todos los contactos y las orientaciones requiere que Working Functions esté al mismo nivel que el notebook vamos a importar la clase, vamos a instanciarlo va a abrir las orientaciones y los puntos va a generar los datafram y va a plotear los datos entonces para esto ustedes requieren que tengan PyVista instalado para Jupyter si lo corren esto lo tienen instalado si es que les dijera que no hay el módulo y aquí nosotros tenemos la versión acá tenemos la roca 2 y acá tenemos la roca 1 y solo tenemos orientaciones para la roca 1 para que en sí no hay orientaciones para la roca 2 porque no podemos decir que hay una parte de arriba de la roca 2 entonces perfecto, con eso estamos viendo nuestros datos de inicio ahora sí vamos acá a Aquifer App vamos a loggearnos voy a borrar mi historial aquifer.catrilabs.com perfecto, ya listo, entramos borramos, hay que esperar que carguen las páginas ya, hay un pequeño problema que estamos viendo aquí está, entonces volvemos a actualizarlo reenviar, ok que no sé qué ha pasado pero está como que un poco lento si tienen este error simplemente lo reactualizan cae, llegue a costado a costado upload ok, esperamos que cargue la página ok, vamos acá a contener a las apps esperamos que cargue la página ok, aquí volvemos de nuevo otra vez más vamos aquí en py create ok es que no sé qué ha pasado que está a veces entrando otra vez no entrando ok, y ahí ponemos view y ahí le ponemos 0 1000 0 1000 y acá tenemos 6 ok, entonces vamos a la orientación ok, y aquí vamos a los puntos, las superficies ok, roca 1 roca 2 ok, 2 ok, aquí vemos el structural frame ok, y aquí vemos las plots ok, y acá vemos otra representación también de lo que son las orientaciones pero este ya es solo en 2D y aquí interpolamos ok, perfecto entonces está interpolando ok, y ahora sí ponemos y aquí vemos ya el tutorial ¿no? perfecto entonces eso sería por ahora este tutorial esperamos que lo puedan seguir y como vemos acá podemos modelar el pliegue costado ¿no? ok, gracias y aquí vemos la pregunta entonces y aquí vemos la pregunta qué vemos la pregunta